de las transacciones virtuales. Comerciantes de Antioquia tienen altas expectativas en la próxima jornada de Día Sin IVA que se llevará a cabo en ocho días, el viernes 17 de junio. Además, esperan crecimiento de las transacciones virtuales. Para el viernes 17 de junio, cuando será el segundo día sin IVA del año, los comerciantes de Antioquia tienen expectativas de ventas superiores a 1.4 billones de pesos. Favorece mucho que ya se habrá pagado la prima, es después de quincena y está el incentivo de comprar el regalo para el Día del Padre. Algunos de los productos que estarán exentos de IVA son artículos deportivos, cuero, calzado, marroquinería, vestuario, también joyas y algunos elementos de electrodomésticos y tecnología. Se espera que más del 40% de las compras que hagan los antioqueños en esta jornada sea por canales virtuales, por donde se venden más estos productos. Esperamos que haya un muy buen comportamiento, sobre todo en las categorías de electrodomésticos, tecnología y deportes, sobre todo jalonados por el cambio de fecha del Día del Padre al 26 de junio. Sin duda, el comercio electrónico está totalmente preparado para afrontar esta nueva jornada, garantizando la elasticidad de las plataformas, así podremos recibir altos volúmenes de visitas. Según el Banco de la República, el Día sin IVA ha ayudado a que aumenten las transacciones virtuales. Antes de la pandemia, de cada 100 compras que hacían los colombianos, 98 eran en efectivo y hoy el número ha bajado 88. Pero vean esto, mientras el comercio organizado se prepara para un nuevo día sin IVA, FEDESARROYO pide eliminar esta jornada, por considerar que no aumenta el gasto de los hogares. Según el centro de estudio, la evidencia internacional no muestra que esta jornada aumenta el gasto de los hogares, pues las familias ya tienen proyectado comprar y esperan estas fechas sin el impuesto para adquirir los productos. Los hogares más pobres, pues no tienen capacidad de ahorro, usualmente no tienen capacidad de crédito porque están por fuera del sector financiero y por ende, pues no pueden aprovechar en la misma medida, en la misma proporción los días sin IVA. Entonces, este tipo de políticas terminan teniendo un impacto regresivo en el sentido de que quienes más aprovechan los días sin IVA son las personas de clase media y alta. FEDESARROYO asegura que en Colombia falta conciencia ciudadana sobre la importancia de pagar impuestos. Que pagar impuestos es necesario porque esa es la forma en que el Estado puede proveer bienes públicos, como la salud, la educación, la seguridad. Y este tipo de días sin IVA, pues básicamente envían un mensaje de que realmente es un premio no pagar impuestos. Asimismo, Penalco pidió al gobierno adelantar el pago en la prima de junio para que las personas puedan aprovechar las compras del día sin IVA y el día del padre. En contraste, durante todo el año usted no tiene que pagar IVA por algunos productos, según lo ha dispuesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Con el fin de incrementar la comercialización de ciertos productos, el gobierno nacional ha incluido en el Estatuto Tributario, en varias reformas, algunas referencias que no pagan IVA en ningún momento del año. Entre ellos están celulares y tablets, computadores, scooters eléctricas, patines, patinetas y scooters infantiles. En caso de que le estén cobrando IVA por esos bienes que están excluidos todo el año, es importante que usted ponga una denuncia ante la DIAN para que se investigue si el IVA que a usted le están cobrando se está llevando a la DIAN. Los comerciantes deben especificar a sus clientes si el producto está aceptado. De no cumplir con esa norma, los consumidores pueden solicitar sanciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En nuestros canales digitales comunicamos a través de un banderín en cada uno de los productos que se encuentran exentos que el producto ya se encuentra excluido de IVA. Y en nuestras tiendas, cuando nuestro cliente visita los puntos de venta, en cada uno de los flejes o labels que ponemos en cada uno de los productos. Una de las razones por las que el gobierno decidió que computadores y tabletas estén exentos de IVA es que puedan ser adquiridos para estudiar. Ya son las 7 de la noche y 33 minutos. Revisemos los indicadores económicos. Recuerden que ayer el dólar se trepó 53 pesos. ¿Qué ocurrió hoy y cómo terminaron la semana? Mire, estaba en 3.833,34 y miren lo que pasó con el dólar en esta jornada. 3.912,51 es un incremento muy importante, pero algo similar le ocurrió al euro en su relación con el peso. De 4.068,71 a 4.114,79. Ya que revisamos las divisas, miremos también el petróleo y el café, ambos con tendencia a la baja. El petróleo estaba en 123,07, bajó a 121,80, el barril referencia Brent. Y la libra de café, el Nueva York, que estaba en 2,35, descendió 7 centavos de dólar para ubicarse en 2,28. Cerremos la ronda, el recorrido con el oro, la onza Troy, que va para arriba de 1,852,80 a 1,875,45.